...y puede ser, vean el esfuerzo del Guame García, ya levantó la vista, se recorte, de zurdo el centro, el remate de Gallardo, todavía Paulinho, gol del Toluca... ¡Gol! Perfectamente posicionado en defensa el cuadro de Juárez, pero aquí aparece Ruiz, Ruiz, el centro, remate Paulinho, gol del Toluca... ¡Gol! Dividiendo ahí Juan Pido Vínguez, que se ha ido diluyendo también, es muy cuidado el error, y ahora que la tiene es Paulinho, Paulinho, gol... ¡Gol! Que venga el dominio de Charmenezes en el 1 a 1, atención con esta, por este sector de la cancha le viene marcando Colula, la pelota quedaba para Canelo, que le puede pegar, Angulo, a segundo palo... ¡Gol! Los equipos, bueno, algunos, por ejemplo, Xolos y Santos, ¿no? Correcto, acá viene Juampi, Juampi, Juampi... ¡Allá está el remate, gol del Toluca! ¡Paulyño! ¡Gol! Anhelada y primera anotación, ah, qué bien, la bajó Raifull, ¿te gustó, Hugo? Me encantó, con esa calidad... ¡Uy, ya se la robaron, ya se la robaron, no tiene Paulinho, avanza Paulinho, 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 gol! ¡Gol! Y llevaron de a poco, así que, pues seguramente los veremos, mira nada más. ¡Llega el Toluca, ahí está el remate, gol del Toluca! ¡Gol! Se van a aguas calientes, ese es el domingo en la tarde, Amaya con el cañonazo, ahí está Paulinho, golazo, golazo, gol! Y desde luego, Violante, ha sido muy escasa la participación de los tres. La busca Violante, el disparo, ¡el paulinho! El ojo del Toluca, ángulo con el servicio, centro a segundo palo, intentó rematar a Alexis todavía, el remate, la pelota que queda viva. Está habilitado, sí, está habilitado. ¡Gol! El paulinho había sido espectacular. Tiro de esquina a Rosbeth, ¡regístrate! ¡El Rosbeth, gol del Toluca! ¡Gol! Por el lado izquierdo. Con Alexis Vega. Viene el toque, Amaya con el centro, el cabezazo, gol del Toluca. ¡Gol! Finalmente la termina Violante. Bueno, un momento de Toluca. Gana la pelota el Toluca, ¡paulinho, gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca!